¿Qué pasa con los casos de riesgo? Este señor estuvo paseando por misiones y al regresar a Carlos Paz empezó a presentar los síntomas compatibles con la enfermedad. Entonces en esos casos que vienen de una zona de brote no se aguarda el resultado del laboratorio y se procede a realizar el bloqueo de foco que consiste en la visita domiciliaria de la cuadra, o sea la manzana del caso y las 8 manzanas de alrededor del domicilio del vecino o el paciente que tenga el cuadro incluyendo la fumigación intra y peridomiciliaria. En estos casos se ingresa al domicilio y se ingresa al patio de los vecinos para intentar matar todos los mosquitos aéreas egipti adultos que pueda haber, que recordemos que tienen hábito domiciliario, entonces se encuentran dentro de nuestro domicilio, viven ahí. En este sentido continúa y se potencia lo que es la campaña. Sí, en realidad intensamente se trabaja todos los años desde la Secretaría de Salud Pública conjuntamente con otras áreas, trabajamos mucho con educación, con los centros vecinales, con el área de higiene urbana, lo que es el descacharreo. Tenemos una nueva campaña de descacharreo que va a iniciar el 16 de marzo en las escuelas, en la cual como todos los años de 2013 ponemos contenedores en distintos puntos de la ciudad para que el vecino pueda deshacerse de aquellos recipientes o aquellas cubiertas que tienen que puedan juntar agua y que puedan ser lugar de criadero del mosquito. La campaña va a empezar el 16 de marzo. La primera semana se van a poner un contenedor por escuela, cuatro escuelas por semana. La primera semana, del 16 al 20, los contenedores van a estar en la escuela, en el barrio Las 400 Viviendas, en el Boco Lescano y en Nevada de Perón, y en el IPEM 316 de Colinas y en la escuela Intendente Grimmel. ¿La gente responde a esto, colabora, lleva las cosas al contenedor? Sí, lo que es la campaña de descacharreo siempre es ambivalente. Tenemos gente que colabora mucho y gente que se preocupa y gente que averigua cuándo están en cada escuela y también tenemos gente que aprovecha para deshacerse de la poda o deshacerse de aquellos grandes electrodomésticos que si ponen un electrodoméstico dentro del contenedor no queda lugar para que pongan el resto de los recipientes que sí tienen que ir. Entonces también al vecino tiene la posibilidad a través del centro vecinal de que si tiene poda, que tiene que deshacerse, o tiene electrodomésticos o tiene escombros, a través del centro vecinal se genera la gestión con el área de higiene urbana que les dicen qué día y horario saquen esas cosas a la calle y que ellos lo retiran. No, pero recordemos los síntomas del dengue. Bueno, los síntomas clásicos del dengue son un síndrome febril inespecífico, o sea que tenemos fiebre mayormente, en la gran mayoría de los casos, mucho dolor de cabeza, especialmente atrás de los ojos, y gran malestar, gran intenso dolor de músculos y de articulaciones. Otros síntomas pueden ser el dolor abdominal, dolor de panza, con la presencia de náuseas, vómitos o diarrea, y a veces puede aparecer un sarpullido, unas manchitas en la piel. Ese es el cuadro clásico, con lo cual, ante esta aparición de síntomas, en realidad de cualquier enfermedad, siempre le pedimos al vecino que no se automedique y que consulte al centro de salud más cercano, el hospital municipal y los centros de salud están todos los médicos atentos y capacitados para manejar este tipo de situaciones. Recordemos entonces las medidas de prevención en cada una de las casas. Bien, el mosquito Aedes aegypti, que es el único vector transmisor de la enfermedad Dengue, Chikungunya y Zika, es de hábitos domiciliarios y peridomiciliarios. Se reproduce y vive dentro de nuestras casas y en el patio. Le gusta el agua limpia, poco profunda y quieta. Con lo cual, cada vecino, cada uno de nosotros, tiene su responsabilidad de cuidar su casa y su patio y de no tener o de quitar todos los posibles recipientes que junten agua y que donde la mosquita, la hembra del mosquito pueda poner sus huevos. Más frecuentemente floreros y portamacetas. Eso es lo que se ha visto en los monitoreos a lo largo de los años, donde más se encuentran huevos y larvas de mosquitos, o sea, adentro de la casa. Y después, todo lo que es bebedero de los perros, latitas, tapas de botellas, botellas que queden afuera, juguetes de los chicos, escombros, electrodomésticos viejos que tenemos afuera, las cubiertas que son de gran riesgo. También las gomerías se está trabajando desde hace tres años ya con la importancia de que no tengan las cubiertas al aire libre. Hay una ordenanza y desde el 2019, desde el principio del 2019, tienen la posibilidad de los primeros miércoles y jueves de cada mes de llevar las cubiertas al centro ambiental de forma gratuita. Con lo cual, al menos una vez al mes, ellos tienen la posibilidad de llevar las cubiertas que no utilicen al centro ambiental, teniendo el único gasto de ellos de transporte nada más. Esto ellos lo saben, desde Higiene Urbana se fueron a todas las gomerías del año pasado para informar de esta nueva metodología, así que seguimos trabajando mucho también con inspectoría con el tema de las actas y las multas de que corresponden.